Los asambleístas cantonales del Partido Unidos Podemos eligieron a sus miembros que participarán en la Alcaldía de Corredores. La actividad se realizó en la Cuesta de Corredores. Este proceso es para definir las candidaturas con las que se presentarán ante el electorado costarricense el próximo 2 de febrero 2020. Gracias al Partido Unidos Podemos, que se fijó en mi persona, me solicitaron su ayuda para poder participar en esta contienda. Considero que tenemos un buen grupo, un grupo excelente de profesionales, donde se destacan ingenieros, administradores, arquitectos, gente buena, gente del Cantón de Corredores, gente que ha estado ahí, que no ha tenido la oportunidad de participar. Hoy nos dan la oportunidad y gracias al partido y esperamos el apoyo de la población del Cantón de Corredores para transformar este cantón que tanto lo requiere. Don Félix, sabemos que en octubre arranca lo que es ya la política en serio, podemos decir de esa forma, pero ¿cuáles son sus propuestas para que ya los vecinos vayan creyendo en el partido que usted representa? Bueno, nosotros respondemos a una necesidad real que tiene el Cantón de Corredores, nuestro principal objetivo será siempre la generación de empleo, igual hay una serie de proyectos que en su momento vamos a dar a conocer, ya estamos elaborando nuestra propuesta, nuestras propuestas además se basan en la consulta de la ciudadanía del Cantón de Corredores, gente buena, gente sana, gente de diferentes sectores, que nos van a dar el rutero para sacar nuestro Cantón adelante de la mejor manera. ¿Unidos van a poder? Lógicamente, si yo hubiese pensado que no tenemos potencial o que no pudiésemos llegar a alcanzar el objetivo de la alcaldía, no me hubiera metido en esto, creo que ya son años de trayectoria en el campo educativo, deportivo y comunal, y creo que es la hora de poder participar y aspirar, porque al final de cuentas yo no tengo nada seguro, todo lo dejo en manos de Dios, que sea el que tome el control y que decida lo que me sirve a mí y lo que le pueda servir al Cantón de Corredores. ¿Quién la acompaña en esta contienda? Bueno, como vicealcalde me acompaña la Máster Yolei Novo Sandí, ella es una educadora muy reconocida en el Cantón, con una gran trayectoria como administradora, en los últimos años se destacó como directora del Colegio de Naranjo, igualmente me acompaña un ingeniero industrial también que trabajó por años en Copacopal y que tiene una gran experiencia, el compañero Edwin Fernández, con el cual queremos hacer un gran equipo en la alcaldía, igualmente en lo que concierne a la papeleta de regidores, tenemos ahí, la papeleta está encabezada por el arquitecto Víctor Rojas, en primer lugar, el segundo lugar es la compañera Margarita Zúñiga de Labrel, y en tercer lugar el compañero Leonardo Cubero de Paso Canuas y Irma Ramírez, el cuarto lugar. Igualmente ahí nos acompañan otras personas de la juventud también, que nos están ayudando en diferentes áreas, en los síndicos, en los concejales de distritos y en toda la organización. Este proyecto va en grande, sinceramente yo no esperaba el apoyo de tanta gente, sin embargo ya con los recorridos que hemos hecho y las propuestas que ya estamos planteándoles a casa a casa a nuestros habitantes del cantón, hemos sentido un gran respaldo. Igual, invitamos a todas las personas del cantón a sumarse, a creer que nuestro cantón puede ser mejor, a creer que nuestro cantón puede salir adelante, a convertir nuestro cantón al cantón más importante de la zona sur y por qué no estar entre los 10 primeros a nivel nacional. Queremos dar nuestro aporte a la municipalidad, al cantón y lógicamente al país. ¿Cuáles serían los proyectos, propuestas para encaminar la situación en que se encuentra el cantón de corredores? Bueno, la idea es ayudarlo a que se formalice, porque no tenemos un plan regulador definido, la idea es ojalá gestar un departamento de, valga la redundancia, gestión de proyectos dentro de la misma MUNI, ayudarle al pequeñito, al mediano y al grande a gestar su proyecto, que no sea tan difícil hacer inversiones en este cantón, ayudarle a las asociaciones de desarrollo, a las juntas cantonales, tener esa información que está distribuida en las zonas más alejadas del centro y lograr gestarlas dentro de la municipalidad de una manera eficiente, ayudarle a quien tiene la buena voluntad de empezar un proyecto, ya sea comunal o familiar o alguna necesidad específica de alguna comunidad, pero que no les cueste tanto. Y además de eso, bueno, para nadie es un secreto de que los recursos casi siempre son limitados, pero en realidad, si uno se vuelve eficiente en la gestión, puede lograr mejores y más cantidades. Por lo tanto, en vez de buscar cómo tratar de raspar la olla, es más bien gestar el lograr llenarla aún más para que haya abundancia y que no haya limitaciones en lo que uno puede hacer con un cantón que tiene muchas riquezas, tiene muchas posibilidades, tiene mucho potencial. Y la idea es que nos volvamos de los más ricos y prósperos, no de los que tengamos peores índices. Ya es hora de que salgamos adelante, ya los que crecimos, que somos de aquí, de la zona, desde pequeños le agarramos amor y queremos verla diferente. Entonces, es una manera de hacerlo, ya que este partido es nuevo, no tiene cola que se le maje. Y la idea es cuidarlo, para que cuando lleguemos arriba, lleguemos de la mejor manera. Es una nueva agrupación que nos hemos puesto de acuerdo una gran cantidad de líderes, que es lo más importante, que podemos ayudar a ver la política de otro modo, que no sea la tradicional situación de que cada vez que hay elecciones, pues es cuando a nuestros gobernantes, representantes, se les ocurre que tenemos problemas. Entonces, hay un desencanto muy grande de la gente que no quiere saber de estos. En algún momento yo he sido uno de ellos, que he criticado, pero esta vez creo que un grupo de líderes, profesionales, gente humilde, líderes comunales, estamos unidos para llevarle una propuesta al cantón de corredores. Sabemos que el desencanto es muy grande, y ahorita en este momento estamos diciéndoles que nos comprometemos a trabajar para mejorar este cantón, porque este cantón requiere de mucho trabajo, porque todo el mundo habla de generar empleo, pero no dicen cómo, no saben cómo darle una respuesta, de qué manera se va a generar empleo. Por eso les invitamos a nuestras reuniones, que vamos a estar programando en los diferentes distritos, para que la gente se una a nosotros, que llegue, que pregunte cuáles son las propuestas que tenemos, para que a partir de ese momento se unan a este movimiento, para que sean parte de ese cambio que requiere el cantón de corredores, pues nosotros no estamos, en nuestro dirigente, en nuestra fórmula, en nuestra propuesta, estamos realmente apelando a ser equipo con verdaderos líderes comunales de acá, del cantón de corredores, que de una u otra manera la política ha sido injusta, porque los ha olvidado, los ha tenido ahí, nunca los ha tomado en cuenta, ya nosotros estamos reuniéndonos con algunos líderes, como son los presidentes de acciones de desarrollo, para volver el tiempo atrás, la mirada, para ver qué propuesta, qué es lo que adolece a los diferentes distritos, con la finalidad de ayudarles en un futuro gobierno de Unidos Podemos. Por eso le invitamos, tenemos un gran candidato, un gran líder comunal, una persona que le gusta el deporte, una persona amistosa, que sabe lo que es comerse un gallo en un domingo deportivo, en una cabalgata como el licenciado Félix Zapata, y esperamos que el pueblo despierte y que nos apoye en estas próximas elecciones para la alcaldía de corredores.